¡Vamos a hablar por última vez! Vas a explicarme por qué Todo funciona, todo camina Y tú te lo puedes creer Nada que hacer, olvídame ya No quiero oír mi palabra Saca tu ropa y vete con ella ¿Crees que es en broma que va? Es algo más, es algo más ¿Pero qué quieres? ¿Qué más esperabas de mí? Vivía por ti Y cambio tú no Tú vas por la vida La estrella del rock Bravo por ti, qué hombre, ¿verdad? Todos gritando a tus pies ¿Cómo te gusta pisar sus cabezas? Pero está querido ni hablar Por lo que sea es mía Y creo en el amor todavía Vete tranquilo que alguno vendrá A demostrar que el amor Es algo más, es algo más Lo que buscaba, lo que esperaba de ti Tan solo de ti Y en cambio tú no Tú vas por la vida La estrella del rock Tú vas por la vida La estrella del rock La estrella del rock Es algo más, es algo más Pero qué quieres ¿Qué más esperabas de mí? Vivía por ti En cambio tú no Tú vas por la vida La estrella La estrella La estrella La estrella del rock Mi día por ti En cambio tú no Tú vas por la vida La estrella La estrella del rock Amén